Hola, hola. Bienvenidos a nuestros capítulos especiales donde hablaremos de temas específicos sobre cosas importantes, lo que no te cuentan de... Desde el año 2021 el gobierno portugués le puso el ojo al tema de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí o por descendencia judía. Para quienes no conocen de qué se trata es más o menos esto. Si tú eres descendiente de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica en la época de la Inquisición y que, mediante tu genealogía, puedes demostrarle a la comunidad israelita ubicada en Portugal ese vínculo ancestral, podrías obtener la nacionalidad portuguesa. Este proceso está habilitado desde el 2015. Sin embargo, este pasado viernes 18 de marzo, el gobierno emitió un nuevo decreto de ley que rige todo el tema respecto a la obtención de la nacionalidad portuguesa. ¿Y qué pasó? La gota que derramó la copa fue el multimillonario ruso Abramovich, protagonista de diferentes sanciones por parte de la Unión Europea, por estar relacionado con la guerra en Ucrania. Y a eso se le suma la investigación que dice tener la Fiscalía frente a las sospechas por el otorgamiento de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, con la que cuenta hace menos de un año. Entonces, Portugal tiene la leve sensación que la nacionalidad portuguesa se está comercializando y obviamente esto es lo que el gobierno no quiere. Entonces pensó que no era suficiente con que tus ancestros hayan sido aquellos judíos expulsados, sino que lo que quiere es que se demuestre un vínculo real y concreto con el país. Y estas fueron las palabras del ministro Silva y el presidente Sousa el pasado 16 de marzo y que se confirma con la entrada en vigor del Decreto Ley Nº 26 de 2022. ¿Y qué cambia con la emisión de ese decreto? Resulta que inicialmente bastaba con demostrar tus raíces judías. Sin embargo, ahora habrá que demostrar una herencia o un inmueble en Portugal, una participación en sociedades mercantiles o cooperativas establecidas acá en Portugal. Y adicional a eso, tendrás que demostrar viajes a lo largo de tu vida a Portugal. La ley entra en vigor el 1 de septiembre del 2022 y aún existen infinidad de dudas al respecto. Afortunadamente, pedir la nacionalidad a Sephardi no es la única opción de legalizarte y establecerte en este hermoso país. Soy colombiana y junto con mi esposo, mi hija y mis perros viajamos a Portugal en el año 2021 y hoy en día estamos establecidos acá, en Portugal, a la espera de nuestra primera residencia. Mi esposo está trabajando, mi hija está en la escuela y yo me dedico a asesorar personas que, como tú, tienen ese sueño de migrar a Portugal. En mi canal de YouTube encontrarás mi historia y todo lo que necesito saber para establecerte en Portugal porque si ya tienes en mente el tema y se te metió en el corazón la idea de venir, pues te puedo ayudar. Como decimos en mi país, hay que buscarle la comba al palo y si no es por un lado, pues ¿por qué hay que desistirte de los sueños? No, la legalización en Portugal es posible, es un poco más económica que la donación que hay que dar a la comunidad israelita y en algunos casos sales menor tiempo que la nacionalidad sefardí. Si quieres más información sobre el tema, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Migre Seguro y que hagas parte de esta gran familia de latinos que están migrando a Portugal con toda nuestra ayuda. Y te recuerdo, todo va a correr bien. ¡Chao, chao!